¿Estás bien? Estamos bien, estamos bien, si Da Diego que ya... Ya Millennial Pero yo sincero No, no, estás bien de Reverb, no, más Más, la Reverb, el Diné y eso Justa y... ... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Horri, hurry!